Mi nombre es Fabián Guillermo Gualtier Ramírez, mi comentario sería que al igual que hubiera mucho trabajo para los jóvenes porque no les dan la oportunidad de trabajar y más apoyo para estudiar porque por lo mismo que no hay trabajo, no pueden estudiar y que apoyaran más a las escuelas, que hubiera más escuelas, más becas para que puedan estudiar más jóvenes.